por su propio esposo y ella sigue pidiendo justicia a las autoridades pues porque se acuerdan que le dieron ¿A ti te tocó? Sí, bueno yo vi algunas cosas y se acuerdan que la operaron y le dieron un guamazo pues a ver que ha pasado con eso Ay pobre Daniela Mira mamó aquí hay no justicia, aquí no hay justicia Estuve en la justicia, me golpearon por la cabeza Este, de verdad, nadie sabe que tuve tres operaciones para que digan, ah fue un sope No mi amor, no, y no se valen las operaciones que tuve yo, 7, 8 operaciones y aquí estoy viva, aquí estoy parada Y siempre, y siempre me he defendido como yo pueda, pero la justicia ¿dónde está? Todavía está Lo que más me duele, que es mi hija y fue un milagro de vida mi hija y yo Y siempre estuve con ella Y estuve en mi panza, yo tenía un por ciento de vida Y aquí estoy parada, hablando, no debería hablar, no debería caminar Y aquí estoy luchando por todos, luchando por mi hija y por mí El abogado dice que no debemos tener comunicación Por eso en mi casa no puede hablar, no puede entrar, es lo único que le puedo hacer Pues la verdad es que exactamente, efectivamente, inmediatamente después de que se recuperó y pudo dar una entrevista Me la dio a mí y se lo agradezco infinitamente Yo fui testigo de cómo estaba ya casi casi desahuciada O sea, estaba ya embarazada de cinco meses Recuperándose de un derrame cerebral No podía hablar, no podía caminar Le costaba mucho trabajo Tenía que tener enfermera las 24 horas del día Pasó, fue pasando, le fuimos dando cobertura a su recuperación Seguimiento Y empezaron a salir cosas, como por ejemplo el pleito entre Ademar Nahum y la familia de Daniela y Gaby Spanik Que la familia se quejaba que no podían ver a Dani Que de verdad se la ocultaron Pero además ella estaba de acuerdo Pues es que mi familia ya me dijo a Ademar que me vinieron, que me golpearon las piernas Que me insultaron O sea, le empezaron a crear una historia de tal forma que Daniela ya no quería ver a su propia madre Ni a su propia hermana, ni a su familia Pero además, ¿sabes qué me duele de verla? Que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy No ha recuperado el hablar bien No ha recuperado incluso No es que esté mal, o sea, está psicológicamente en su cabeza Pero le cuesta mucho trabajo procesar Cuando va a hablar, no une bien las frases O sea, ¿qué más pruebas quieren las autoridades? Donde no se hizo justicia Con un tipo que sí la lastimó Y que fue a la vista de todo el mundo Tres operaciones, cuenta Daniela Tres, apúntame ¿Cuánta razón tenía Daniela Spanik? Que hasta la señora Patricia Chapoy Quien en su programa de Taniando dijo Ay, sí, qué exagerada mujer Nada más le dieron un zapecito Tan grave fue su comentario Y la actitud de los conductores que están ahí Que el abogado de Daniela Spanik No fue demanda ni denuncia Es una medida de protección a las mujeres A no violencia En temas de comunicación En temas físicos En temas que les llegó A esta gente de Ventaneando Una medida de no hablar Porque dañaron a la señora psicológicamente Porque decir El denunciar tú Que te fuiste agredida en la vía pública Y con la sospecha de que fue alguien Muy cercano a ti Yo creo que no era motivo de burla Y qué bueno que las autoridades apoyaron a Daniela Y una pregunta Una pregunta ¿Dónde está la persona que le golpeó la cabeza? Fue adentro de un Oxxo De una tienda Ahí hay cámaras ¿Dónde está esta persona que le golpeó la cabeza? ¿Y quién está? ¿Dónde está el autor material? No, no, yo me pregunto ¿Dónde está el que le agredió Desde el día uno de su tragedia? Perdón No le hicieron nada ¿Dónde está él? Que es lo más A mí me parece la agresión más grave Y que no haya justicia hasta el día de hoy Para una mujer que le vemos claro Todas las fallas Que le quedan de salud Y psicológicamente también un trauma terrible Terrible Oigan, hablando de agresión